Se había o se estaba hablando de desabastecimiento y de aumento en los precios también. Qué impacto obviamente iba a tener el dólar en cada uno de los precios y también en el abastecimiento de los productos. Bueno, desde el gobierno niegan esto, niegan que haya desabastecimiento y escalada de precios. Hablamos hace un ratito con Sergio Moralejo, subsecretario de Industria y Comercio, y esto contaba Noticiero 7. En los hipermercados y los supermercados hay abastecimiento normal, donde hay alguna dificultad en la provisión, cuando digo dificultad es que no se están entregando todas las unidades que la gente pretende, es en algunos almacenes mayoristas. Y esto tiene una explicación. Cuando uno habla con los propietarios de esos almacenes mayoristas, lo que le informan es que ellos tienen en su stock, generalmente un flujo de mercadería para atender a unas ventas pautadas o ya previsionadas de acuerdo a su historia. La gente ha salido a comprar por sobre la demanda normal. Entonces, bueno, lo que ayer me decía, por ejemplo, un propietario, me dice, bueno, hoy estamos trabajando más o menos a un promedio de lo que habitualmente trabaja durante 5 días, es lo que había vendido ayer. Otra cosa que nos está ocurriendo, hemos detectado en algunos supermercados pequeños, cadenas pequeñas me refiero, que son 3, 4 locales y demás, falta exhibición de precios que ya lo hemos resuelto porque esto se detectó el lunes y fueron sancionados, así que ya están exhibiendo precios, han sido sancionados. Y esto también es bueno que todos nuestros vecinos exijan que obviamente los precios estén expuestos, y caso contrario que asistan tanto a Defensa del Consumidor, a Fiscalización y Control, o llamen por teléfono al 148 Opción 3, porque nosotros inmediatamente vamos y ahí corregimos esa anomalía.